¿Qué tienen en común las personas en estas fotos? Que todas ellas sufrían depresión y días después cometieron suicidio. Robin Williams, Chester Bennington, Avicii y Marilyn Monroe son algunos casos de famosos que se quitaron la vida a pesar de que, ante las cámaras, parecían felices. Esta es la depresión sonriente. Clínicamente se le conoce como depresión atípica y es difícil identificarla porque las personas, por más deprimidas que se sientan, siguen sonriendo. Una persona con este trastorno, por lo regular, duerme más horas de lo común durante el día o la noche, se da a tracones de comida y tiene terror al rechazo. Este tipo de depresión es la más riesgosa debido a que es difícil diagnosticarla. Las personas afectadas no buscan apoyo al no reconocer la enfermedad hasta que es demasiado tarde. Si tú o alguien de tu entorno se encuentra así, busca ayuda profesional. ¿Conoces a alguien que pueda estar sufriendo este trastorno?